Alfonso Medrano Zamamé jurará como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad el próximo 21 de julio, tras ganar las elecciones del pasado viernes en las instalaciones del gremio empresarial. Indicó que seguirá los lineamientos de la gestión de la UNPresidente Guillermo Benavides, entre otros aspectos. Promover las inversiones, afianzar a los asociados, representar a todos los pequeños, medianos y grandes empresarios, impulsar la infraestructura de la libertad en lo que es el aeropuerto. No puede ser que el aeropuerto de Trujillo sea el primer aeropuerto donde es la mayor cantidad de vuelos anulados del país. Eso es una vergüenza realmente. El presidente electo señaló que uno de los pilares de su gestión será apoyar el destrabe de la tercera etapa del proyecto especial Chavimochi. Para que de una buena vez, con ayuda de nuestros congresistas de la libertad, se cristalice Chavimochi. Otro de nuestros pilares también es el término de la autopista del Sol, sobre todo en la zona de Ancash, la libertad, Lambayeque, Piura, hasta la zona de Suyana. Hacer preservar la institucionalidad y el Estado de Derecho que debe existir en nuestra región y en todo el país. Esos son los pilares centrales de nuestra gestión. Además, renovó su compromiso de apostar por la innovación y el apoyo a los microempresarios que han sido golpeados debido a la emergencia sanitaria por la pandemia.